Lo más normal es que tengo un sistema, te voy a poner las soluciones y me voy a invitar un sistema, que tenga esas soluciones, ¿vale? 6 3 Y 9, ¿vale? ¿Cómo se resuelve ese sistema? Si tú lo haces por gao, ¿tú sabes hacer alguno por gao o no? Pues te queda del tirón, que esto lo puedes hacer también con uno de 4x4, un poco más largo, pero restas aquí Bueno, voy a poner 1 de 4x4, tú puedes hacer gao a... Una junto Hay que cogerlo a tope, lo puedes hacer, al final se te simplifica a veces y te queda uno de 3x3, pero bueno Vamos a hacer gao con este Y restar Y ya tendrías aquí un sistema Compatible y determinado, ¿vale? Es compatible y determinado Porque te queda la última fila Un número Aquí No es todo 0, el problema viene cuando aquí hay todo 0 O sea, aquí sacaría Z Aquí Es compatible y determinado porque el rango de A Es 3 Y como esta está contenida en esta, el rango de esta también va a hacer 3 3 filas lineamente independientes Y además el número de incógnitas es 3 ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si yo te pongo esto? Te pongo lo mismo Pero en la tercera fila voy a sumar las dos primeras ¿Vale? Si yo hago gaos con esto La segunda fila se me queda igual Pero en la tercera Mira lo que le pasa ¿Puedes sumar dos filas y restárselo a una tercera? Pero para cegar No Para que me salga como yo quiero Pero tú olvídate de lo que yo he hecho A ti te da en este y tú ha cegado Fíjate estas dos Son iguales ¿Acerga otra vez? Indeterminado Indeterminado Porque tiene una fila que son todos cero ¿Por qué? Porque el rango de A Es 2 Tiene dos filas Linealmente independientes O la tercera no me vale Pero es que el rango de A' También es 2 Porque este también es cero Y como es menor que el número de incógnitas Esto hace que sea compatible Y que sea menor que el número de incógnitas Hace que sea indeterminado ¿Vale? El cero del final Si toda la fila es cero Es incompatible indeterminado El cero del final Si es cero o es un número Lo que hace que sea incompatible Es como compatible indeterminado Y si yo me invento esta ecuación Este sistema No tengo un pequeño cambio aquí Nada más A hacerlo me va a quedar esto Entonces aquí el rango de A es 3 Digo es 2 Porque hay dos filas Que no son todos cero Pero el rango de A' es 3 Incompatible ¿Vale? Claro lo mismo Yo creo que si Ahora veremos si es Pero No 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 No